Hoy citamos a los docentes para comenzar a organizarnos con las actividades que les vamos a dar a los niños a pesar de que no se dictan clases en la escuela. Lo estamos haciendo por grupo, a la hora de 8 a 10 vinieron las chicas del primer ciclo y después de 10 a 12 van a venir las del segundo ciclo. Para que no seamos tantas, también como según dicen las normas preventivas para este virus. Estamos trabajando de manera responsable y unidas para poder ayudar a los niños para que no se corten estas trayectorias escolares que ya habíamos iniciado en este ciclo escolar 2020. Así que vamos a tratar de la mejor manera de llegar a todos los niños, a todas las familias para que puedan ellos realizar las actividades que se van sugiriendo. Por supuesto que son actividades de repaso, actividades que ya se estaban haciendo en la escuela y se van a continuar en casa. Se sugiere que sean actividades que ellos puedan hacerlas en forma autónoma porque, bueno, por ahí hay chicos que a lo mejor los papás no están en casa o no les pueden ayudar. Lo ideal sería que la familia también colabore, ayude, acompañe en este seguimiento de tareas. Pero bueno, ya sabemos que en algunos casos no es posible. Les sugerimos también a las familias que traten de comunicarse con los docentes si no han podido acceder al grupo de WhatsApp, porque generalmente los docentes tienen de cada grado el grupo de WhatsApp de padres. Pero por ahí sucede que hay padres que a lo mejor o cambiaron el teléfono o el número o no habían sido agendados. Entonces, sugerimos que en el caso de que no les llegue la comunicación de las actividades que tienen que hacer, se pongan en contacto con la docente del niño o con alguna de las mamás de la familia de ese grado para que todos los niños tengan las actividades para hacer. Esto es cumplir un poco con la premisa de que el chico no está de vacaciones, que es algo que se ha mal interpretado. Está bien, ayer fue el primer día, pero se ve a muchos chicos en los espacios públicos, llámese plaza, llámese cañadita, donde había realmente mucha aglomeración de niños y no nos damos cuenta de que en realidad ahí está el foco de la cuestión. No es la escuela el lugar de foco de contagio, sino la cantidad de niños todos juntos, ¿no? Exactamente, evitar las reuniones, bueno, donde sea, en la cañadita, en el lago, en un parque, justamente de eso se trata esta medida, de que nos quedemos en casa, de que ayudemos a cuidarnos estando en casa, tanto los adultos como los niños. Los niños no asisten a la escuela, pero tienen que estar en su casa. Cuidados, por supuesto, por la familia en la medida que se pueda. Esa es la manera de colaborar para prevenir que este virus nos afecte también a nosotros. Exactamente. Un mes de marzo ajetreado. Se comenzó hace muy poquito con el inicio de clases. Este síntesis o este freno que se va a poner durante todo lo que reste de este mes, más los feriados que ya están dentro del calendario escolar, van a hacer que al menos esta primera etapa escolar sea un tanto difícil, inclusive para ustedes, ¿no? Para poder examinar. Sí, en realidad se está haciendo difícil porque también las autoridades por ahí nos van cambiando las medidas a tomar. Porque, bueno, ellos también, esto es todo nuevo y, por supuesto, se va probando, se va tomando medidas que por ahí, a lo mejor a las 10 de la mañana, llega un correo que nos da una directiva y, a lo mejor, a las 17 horas de ese mismo día, llega un correo diferente que lo que nos dijeron a la mañana cambió. Entonces, tenemos que estar muy atentas a todas las medidas que se van tomando y a las directivas que nos van enviando desde el Ministerio de Educación, al cual pertenecemos y al cual tenemos que obedecer, ¿no? Las órdenes que nos van enviando. Así que, bueno, nosotros estamos siempre atentas. Van llegando por correo electrónico, por WhatsApp, las medidas que tenemos que ir tomando. Y nosotros, de la misma manera, nos estamos comunicando con los docentes y también ellos lo van a hacer ahora con las familias de los niños. Así que pedimos a los papás que colaboren de esa manera, estando atentos a los teléfonos, porque es la mejor forma para evitar el contacto físico. Nos vamos a ir manejando con los teléfonos, porque no todos tienen correo electrónico o por ahí computador en sus hogares. Entonces, lo vamos a ir haciendo a través de los teléfonos. Y, bueno, por ahí algunas fotocopias, a lo mejor que van a tener que acercarse a sacar. Bien, lo último para que sigas con tu jornada de trabajo tiene que ver con el sector PICOR. Lamentablemente, porque la escuela tendría que ser para otra cosa, pero sabemos que muchas veces los papás trabajamos y el único lugar de contención que tienen los chicos, de contención, de aprendizaje, de sociabilización, es la escuela. Y dentro de eso también entra el servicio de comedor, que era algo que preguntaban mucho, sobre todo en las primeras horas del día de ayer. Sí, el comedor PICOR, por ahora, está funcionando normalmente. Es decir, los chicos vienen a almorzar al mediodía, a las 12. Y, bueno, vamos viendo también eso, porque ayer estaban reunidos la gente de PICOR para ver la posibilidad de enviar módulos para las familias de los niños. Esto es como un servicio de vianda, digamos. Claro. Sí, los módulos generalmente son cajitas donde envían mercadería para que después de eso, en el hogar, bueno, cada familia prepare los alimentos para los niños. Que ojalá lo puedan implementar para evitar que los niños tengan que venir a la escuela, que tratamos de que coman separados, ¿no es cierto?, uno de otro, que no estén tan juntitos. Hacemos la higiene como es debido, con alcohol, con, bueno, mucha agua y detergente, jabón. Se lavan las manos, cuando llegan, los hacemos lavar las manos con agua y jabón antes de ingresar a comer. Y, bueno, se van tomando las medidas preventivas. Pero lo ideal sería que no tuviesen que venir a la escuela a comer. Esperemos que esto del PICOR llegue pronto, el sistema de módulos, para que los niños puedan quedarse en su casa. Muchísimas gracias. Te dejo seguir trabajando. Como decíamos, el personal docente hasta el momento debe presentarse en el lugar de trabajo porque desde aquí surgen las actividades para realizar en común. Sí, eso es hoy. Hoy tuvimos esa reunión. Ya mañana las docentes no vienen a la escuela si no recibimos otra orden durante la jornada. Así que, bueno, les pedimos a los padres que nos ayuden a cuidarnos, a cuidar los niños y a que todos tengan la posibilidad de realizar esas tareas que les van a ayudar para que no se corte este seguimiento de la trayectoria escolar. Ayudémonos entre todos, cuidémonos y ayudemos a prevenir este virus que es tan terrible, ¿no es cierto?, que si no tomamos conciencia. Si nos cuidamos, yo creo que por ahí podemos evitar que nos afecte. Pero, bueno, está un poco de nosotros en tomar las medidas y en hacer caso a las autoridades, a los mensajes que recibimos, porque estamos saturados de información y de mensajes y de consejos.